¡Adiós! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Porque ahora me abandonas Por más cuanto te necesito Tú no tienes sentimientos Para tus hijitos pequeños Porque ahora me abandonas Por más cuanto te necesito Porque ahora te has marchado Por otro me has olvidado Esta canción Para luz de mis ojos ¡Ibeth Nielsi! ¡Y Jefferson Cueva! ¡Vamos ahora! Sin llorar ¡Orlandito Cueva! Con la bella de Papá Dios Nuevamente llegando a todos los corazones En todo el Perú, Latinoamérica y el mundo ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! Para que sigan bailando y gozando ¡Arriba! 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 Para mí Para mí dos pequeñitos Ocultamente me engañabas Mujeres malvadas Mujeres malvadas Mujeres malvadas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dice! Te llamé Te busqué Chiquita linda Te marchaste Te fuiste Con otro amor Cuanto más yo te llamaba Te llamé Te busqué Chiquita linda Te marchaste Te fuiste Con otro amor Cuanto más yo te llamaba Una canción Parte de la vida real Sin llorar Sin llorar Que el amor es así Orlandito Se gana y se pierde Te llamé Te busqué Por todas partes Pero nunca te encontré Para bailar Para gozar Para tomar Vamos ahora Nos vamos a Caruaz San Luis Chacas Vamos Orlandito Dice Pasa Mayo Pasa Mayo Cuantos carros Te han dejado Así es la misma Guaracina Cuantos varones Te han dejado Pasa Mayo Pasa Mayo Cuantos carros Te han dejado Así es la misma Guaracina Cuantos varones Te han dejado Vamos ahora, oiga, 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 oiga Para que zapatee toda la gente bonita y maravillosa Que está disfrutando de estas hermosas canciones como la Pinto Cueva Que baile, que goce, que tome, que bonito Ahora, 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 ahora Nos vamos, Tingo María Mira como zapatea, la gente de toda la selva central Pichanaki, La Merced, Autallaco, Sastico, San Ramón Allá vamos, bailando, gozando, tomando, cheleando Que bonito, Rampito Cueva, nuevamente en tu corazón Hey, 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 hey Y goza, que bonito Y las palmas arriba, 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 arriba Y va, y va, y va Y vamos a la cantina pues hombre Hey, 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 hey